En el centro de una plaza Había un paso a farolito Y alumbraban las parejas cuando se daban besitos Un muchacho enamorado que pasó, pasó, pasito Quiso ver todo apagado y rompió el faro, farolito Se rompió el faro, se rompió el faro Se rompió el faro, faro, farolito Se rompió el faro, parolito Pa, 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 parolito Pa, 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 parolazo Paroli, farolito En el centro de una plaza Había un paso a farolito Que alumbraban las parejas cuando se daban besitos Un muchacho enamorado que pasó, pasó, pasito Quiso ver todo apagado y rompió el faro, farolito Se rompió el faro, se rompió el faro Se rompió el faro, se rompió el faro, 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 farolito Se rompió el faro, se rompió el faro, se rompió el faro, 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 farolito Farol y farolazo Farol y farolazo